Que quieras a mi 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 Me consigue más ti Amartillo mis penas Con todo mi sufrir Parque rica inútil Avenida Dolores Calle de desamores Bendecida es futil Sorprendida por ti Represtigia mi sangre No quiere ni salvarme Yo quería todo por ti Mis horas y mis días Mi confianza y mi vida Por donde la tira No vayas a ser de deprima Pa' lo más loco que tú Porque flow me tuve Con tu gato en bongoro Yo vuelvo a aguantar sin luz Y no digo ni move Cuando vienen de yabu Yo me lanzo a la pismo No quiero tu calor Solo quiero ande Convertirme en vapor Y con romper tu piel A base de nocivas maneras Dejote De doler y saber Que nada va a volver Vamos mírate Si el espejo no miente Te dice lo que sientes Te susurro entendiente Todas tus vertientes Entre miles de corrientes Somos vivos murientes Y aculamos por muerte Como homies sin mente Me la suda Me da de a puta Me da pena Si na' siquiera disfruta Con esta triste escena En la que toco mi mierda Zalma bomba leca Se pertenece el tiniebla Corrompe tu pena Coloca la fuerza Subo en la merda No empiezo la nada El malo mi cara Visto la cargada La bala en tu jefa Toma la tinta Y no miro más pena Que sigan su cáncer Aguante ya en papel No te voy a amar Todo se acaba Viendo mi de gana Nos chocó otra vieja Seguen de montar A manera de verla Así comentar a la nariz Que quemada Si cosecha Te habla Patrita Pa' bicharga la nariz en tu cara Yo rompo el tablero No pa' mariar tablaso Pa' d'indiquilo Me ganas en tu cara Yo lo maté en tu estilo Que un jani va a alcanzar Los niveles de psycho Porneca va a cantar Pa' razones Que un jani me aguanta Que quieras dame Que quieras dame Ho venir a dolores Calle en el desamor Vendecí de jutil, vendecí de jutil, pa' que liga en hotel, pa' que liga en hotel, pa' que liga en hotel Pa' iro pa' loco que tú, pa' que flobes tú, vengo a buscar de mongol, yo puedo pata sin lol Vamos, mira, si el espejo no miente, le dice lo que siente, de eso son las creyentes Todas tú ves dientes, de miles de corrientes, somos viejos murientes Ya colamos por muerte, como Tommy sin mente Trampalos mis caras, que pal van a cargar a la baja, tu jela la valen, tu jela trampalos mis caras Trampalos mis caras, que pal van a cargar a la baja, tu jela la valen, tu jela trampalos mis caras